Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo es más caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabubia y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Pa' sentir la arena en los pies, pa' que solo pinte la piel Pa' jugar como un niño, darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron Tu mano y mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo es más caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabubia y me gusta Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo es más caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabubia y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Oh, special The touch of the moon makes me white I see the curve of the world, I'm so high Ooh, special First of my secrets, mine